Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Hoy vamos a hablar de IM, esa marca que ha irrumpido durante la última semana con fuerza en el mercado español y del cual todavía para muchos de vosotros genera dudas, hay dudas. Desde tema de baterías, desde quién es IM, desde quién la financia, qué coches tiene, cómo va a llegar a España... Os voy a responder todas esas preguntas en este vídeo. Porque como recordaréis, empezamos la semana con la presentación el pasado día 26 de febrero del año 2024 de IM para España. Va a llegar vía los concesionarios MG en aquellos países donde MG tenga una red de concesionarios suficientemente fuerte. En principio va a ser un formato de córner en el cual habrá una esquina especializada IM en los concesionarios actuales de MG. Posiblemente no en todos, sí en los que quepa, falta por decidir muchas de esas cosas. ¿Pero qué es IM? IM es una marca que llega a día de hoy con el paraguas de SAIC. De hecho, no es una marca única y exclusiva del grupo SAIC. Es una joint venture entre SAIC y Alibaba. Aquellos que no conozcáis Alibaba, posiblemente sí que conoceréis Aliexpress. Es el gigante del comercio electrónico en China, aunque hay muchos otros como Temu, etc. Y en este caso, Alibaba creó una joint venture poniendo tecnología, software e inversión en esta compañía. Bueno, pues SAIC se dedica a la fabricación de estos coches y a la comercialización en algunos países, como va a ser la región europea. ¿Cuánto tiempo tiene IM? IM se presentó oficialmente hace poco más de un año. Es una compañía relativamente joven, nacida de esta joint venture, con el objetivo de cubrir un segmento de mercado más premium que los modelos actuales. Pero es que SAIC tiene familias muy grandes. Por ejemplo, en España conocemos el MG Marvel R, ese pertenece a la familia Rowie, del cual sale también el D7 y salen muchos otros modelos. Pero aquí no son tan conocidos porque la marca o los ha traído bajo el paraguas de MG o directamente no los ha traído. Entonces, ¿cuánta fuerza tiene IM? Pues amigos, os quiero contar un detalle muy importante que se ha producido en las últimas horas sobre IM. Y es que IM, después de las inversiones de rondas iniciales, ha conseguido una nueva ronda de financiación justo este mismo viernes en China. ¿Por cuánto? Valor de 8.000 millones de yuanes, traducido a dólares, 1.100 millones de dólares o unos 1.000 millones de dólares los que ha recibido IM de inversión. Entre ellos se encuentran grandes fondos de inversión y se hacía formal esta inversión el pasado día 1 de marzo y se hacía pública el pasado 2 de marzo. Hoy estamos a día 3. ¿Quiénes son los que están detrás de esta gran inversión? Pues para que os hagáis una idea, esta inversión está respaldada por gente como Featel, Quintao Energy, Saic, Momenta y distintos fondos de inversión y bancos gigantes en China. ¿Para qué va a utilizar esa inversión IM? IM pertenece a Saic Motors en un porcentaje y otro porcentaje a Alibaba, pero tiene que obtener sus propios recursos por la venta de vehículos o por la financiación de la propia compañía en bolsa, como es el caso o recibiendo inversiones nuevas, para garantizarse las líneas de producción. Saic fabrica para sí misma y para muchas otras marcas, fabrica para Volkswagen, fabrica para Stellantis y para muchas marcas en China y necesita tener una financiación asegurada para empezar la producción de un modelo. Por lo tanto, uno de los objetivos de IM con esta nueva inversión de 1.100 millones de dólares, lo que sería 1.000.000.000 dólares o 1.000.000.000 de euros, es asegurarse la capacidad productiva. Por lo tanto, tiene garantizado durante los dos próximos años aproximadamente la inversión suficiente en investigación y desarrollo, el impulso internacional importante y también las líneas de producción que pueda necesitar poner en marcha, ya sean China o ya sean nuevos mercados, porque os recuerdo que MG Saic todavía tiene pendiente la confirmación de la factoría para el mercado europeo, la primera de ellas que posiblemente será más de una al final del año 2030. Por lo tanto, muy buena noticia, bien financiados, con grandes socios, Saic y Alibaba no son fabricantes pequeños y con diseños nuevos. Esta compañía, para aquellos que no lo sepáis, se fundó oficialmente el 26 de noviembre del año 2020, ¿vale? Y desde entonces, como empezó a comercializar los coches el año pasado, con ventas en junio de... El año pasado, no, antes, en junio del año 2022, con la venta del IML7. El primer modelo, sedán gigante, que viene a competir contra el Tesla Model S. ¿Ese modelo va a llegar a Europa? Todavía no. Los modelos que nos han anunciado por el mercado europeo son la nueva berlina L6, que es una berlina más compacta, y una berlina que viene contra el Tesla Model 3. ¿Rango de precios aproximado? Se estima que lo veremos aproximadamente en 43-44.000 euros PVP antes de ayudas. ¿Por qué es más caro que el Tesla Model 3 básico? Porque van a hacer un modelo parecido al de BID. No te traigo el modelo más básico y más pelado de nuestra gama de coches L6, que se comercializan en China, y te traigo el intermedio, para tener mejor equipamiento y justificar un poquito más el precio, y no competir solo a 100 euros de diferencia arriba o abajo contra el Tesla Model 3. Pero todavía estaría por ver. Luego vienen también con el SUV LS6. Si os fijáis, vienen todos la familia L6. El S para el SUV y el L6 para la versión sedán o berlina. En este caso, es un modelo que ya se lleva vendiendo hace tiempo. La novedad fue el L6, que se presentó en el Salón del Automóvil de Ginebra esta misma semana. Y el L6 es un modelo que ya se vende con buenos resultados en China y están unas ventas aproximadas de entre 3.000 y 4.000 coches en China. Lo que necesitan es crecer e incrementar su capacidad de producción y llegar a más mercados. Batería. Una de las grandes novedades de este coche, que se anunció en el Salón del Automóvil de Ginebra, es que este coche va a llevar baterías en estado sólido. ¿Firmadas por quién? Firmadas por CATL. Pero no es la única innovación técnica que introduce este coche. La batería en estado sólido firmada por CATL, en principio, va a ser el primer coche que la tenga en producción masiva. ¿Cómo puede haber conseguido esto Saig Motors MG o IM? Por una razón muy simple. Quien va a fabricar esa batería se llama Nietzsche Times. Es una compañía que es una Yo Inventure para fabricar baterías entre CATL y Saig. Siempre hemos hablado que las baterías del MG4, aunque sean de litio cobalto, no prenden fuego y no generan llama. Esto lo hemos hablado en más de una ocasión. Plataforma Nebula. Y por eso desarrollan nuevas tecnologías también junto con CATL. Pues en este caso es lo que van a hacer, desarrollar tecnología de baterías en estado sólido. Y por eso van a ser los primeros en montar la batería en estado sólido para enero, en principio del año 2024. Puede que llegue antes, puede que llegue antes. Pero es que el IMD6 viene en dos configuraciones. Una configuración de 400 voltios, significa que podría cargarte hasta unos 250 kilovatios de potencia en cargadores. Los más rápidos de Tesla hacen 250. Y una versión de 800 voltios, que en realidad es más, son 845 voltios, ya con baterías en estado sólido. Y ese sí que nos cargaría más de 500 kilovatios, si encuentras por lo menos un cargador en España con esas potencias. Que más o menos para el año que viene ya empezaremos a encontrarlos. Pero hay más novedades técnicas. Este coche viene con LiDAR, tecnología de conducción autónoma. Que funciona muy bien y que poca gente conoce. Pero que funciona muy bien, como estáis viendo en las imágenes. Una tecnología que la versión tope de gama lleva incorporada en el techo como opcional. Lleva también un radar delantero muy bueno para reconocer los objetos, que se encuentra a cientos de metros por delante. Y por lo tanto garantizarse el funcionamiento correcto de la conducción autónoma, muy al estilo del FSD de Tesla. Pero es que ha habido más novedades también en las últimas horas. El CEO de la propia compañía ha confirmado que la versión tope de gama podrá tener una variación del eje trasero. ¿Qué significa? Que podrá tener eje trasero direccional. Tendrá steering by wire, que significa que no tiene brazo de dirección acoplado entre el volante. Y la transmisión es completamente electrónica, muy al estilo del Tesla Cybertruck o del Lexus RZ. 100% eléctrico también. Y por lo tanto permitiría al coche girar en curvas muy cerradas, muy corto el radio de giro. Porque las ruedas giran de forma solidaria como las delanteras, por lo tanto los radios de giro se reducen en una barbaridad. Y también desplazarse de forma paralela, como hace modo cangrejo del Cybertruck o del Hammer EV y muchos otros modelos. Por lo tanto también viene con esa innovación, que será opcional además del LiDAR para los modelos tope de gama. Así que IM, una marca que para mucha gente es desconocida, porque se acaba de poner de largo para el mercado europeo, llegará en principio en 2025. Pero también os tengo que asegurar una cosa, los fabricantes chinos cuando ven sangre se animan. Y en este caso han tenido tan buenas críticas, tan buen impacto publicitario con la llegada de IM y el anuncio en Salón del Automóvil de Ginebra en este mes final, este mes de febrero, que posiblemente pueda haber un intento de adelantar la llegada de la marca al mercado europeo. Veremos y también a unas mismas fechas a España y por lo tanto no es de extrañar que podamos tenerlo antes de hora y que además lleguen más modelos de IM al mercado europeo, como por ejemplo el L7 o el LS7, que también son modelos de la categoría superior más grandes contra el LS7 contra el Tesla Model X y el L7 contra el Tesla Model S, que viene en cargador de tecnología a mayores precios y a mayores prestaciones. Así que amigos, espero que esta noticia haya resultado de interés. Buena inversión, buena financiación, buenos socios, buen software, buen hardware, buena capacidad de producción, los mejores partners para la producción de baterías de litio cobalto y ya veremos en un futuro también de litio ferrofosfato, baterías en estado sólido, plataforma robusta, buen sistema de transmisión, motores óptimos, más del 95% de aprovechamiento de la energía que le llega al motor se transmite a las ruedas, por lo tanto poco calor generado y luego también el eje trasero con opcional de giro más conducción autónoma. Amigos, esta es la carta de presentación de IM para el mercado europeo y sin duda es un pedazo de proyecto que yo creo que va a sorprender a más de un competidor europeo. Sí, viene contra el Tesla Model 3 y el Tesla Model S, pero creo que aún así van a tener un recorrido superior a lo que se piensa la propia marca y los veremos, creo, antes de que acabe el año por tierras españolas, por lo menos haciendo pruebas. Así que os lo contaré aquí. Suscríbete, dale like, nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis un feliz día, amigos. Chao, chao.